la fuerza de los gallos está aquí. Siempre gallos. Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos lo que fue el arranque de la apertura 2024 para Club Querétaro en un partido donde buenas emociones nos dejó para ambas escuadras aunque aún faltaban muchas cosas por mejorar. Querétaro arranca el torneo con una derrota 1-2 ante los Xolos de Tijuana en otra edición del Caliente Bowl en donde acá les dejamos lo que nos dejó este partido. El torneo de apertura 2024 arrancó y Gallos Blancos recibió en el corregidor a Xolos de Tijuana en un encuentro en el que los aficionados esperaban que su escuadra consiguiera una victoria. Entre las novedades en el once inicial de Mauro Herc, Alan Medina refuerzo que llegó para este torneo estuvo de inicio mientras que el otro refuerzo de renombre, Ronaldo Cisneros salió a la banca, lo mismo que Ayrton Preciado que regresaba para este torneo con los de nuestra entidad, los querétanos generaron la primera llegada de peligro, aunque no hubo algo que inquietara al guardameta visitante, pero minutos más peligro, pero su disparo se fue por encima de la portería de los fronterizos defendido por Toño Rodríguez, que volvió a sufrir con un tiro centro raso que se fue apenas desviado, la respuesta de los fronterizos no se hizo esperar, sin embargo, tanto Guillermo Allison como la defensa estaban muy atentos para evitar la caída de su marco, ante las crecientes llegadas de los tijuanenses, gol que al final llegó por conducto de Carlos González, que controló el balón en el área grande y de media vuelta sacó un riflazo que dejó sin oportunidad a Allison, poniendo a los visitantes en ventaja, Ronaldo Cisneros ingreso de cambio en el primer tiempo tras la lesión de Rubio Rubín, luego de un choque con Rodríguez, por lo que a pesar de los intentos de seguir en el juego, el jugador de los gallos blancos tuvo que abandonar el terreno de juego, en la parte complementaria, la escuadra queretana encontró un gol pero en posición adelantada, por lo que la felicidad en el rostro de los aficionados se esfumó de manera inmediata, pero esperaban Samuel Sosa puso el empate en el marcador, Tijuana encontró nuevamente la ventaja, y al final se llevó la victoria 1, 2, amigos y seguidores pues que podemos decir, queda claro quienes son favoritos entre los equipos del mismo dueños, Xolos bien armado, con jugadores que llegaron en tiempo a la pretemporada, tuvieron mejor contundencia en cierta forma, porque en su defensiva estaban también para el olvido, querétaro sencillamente otra vez a conformarse con lo que se alcanza en la directiva queretana, con un Mauro Ger que salió molesto a la conferencia de prensa porque no puede ser posible que NL pudieron cumplir con los acuerdos de la renovación del Eterno, querétaro tuvo buenas llegadas, es un equipo completamente nuevo en jugadores que llegan, buenas sensaciones de Jaron Sosa, Cisneros, Medina, Preciado, otros no tan activos como el caso Barrera, Alisson, Lertora, Venegas pero que cumplieron en cierta forma, ojalá que no sea de gravedad la lesión de Rubio Rubino Perlaza, porque para reponer está difícil y los que así Mendoza y parele de contar, esperamos si para el juego contra América el próximo viernes se note un mejor equipo y ahora quiero tocar el tema de la televisora, si como bien saben, Gallos Blancos de Querétaro dejará de ser transmitido por Fox Sports y Vicks Premium ya que este se ha mudado a caliente televisión, y antes de hablar de aquello, quiero decir que la narración y cobertura del encuentro me gustó bastante, buena narración y no tan patéticas como eran con Fox Sports, todo bien solamente que todo esto lo hicieran con Querétaro pero parece ser que la inauguración del canal fue para cubrir a Tijuana, pero bueno esperamos que las transmisiones continúen bien, y de lo que se habla las alineaciones que presentó Caliente, Gallos Blancos perdió en la cancha, pero ganó en las redes y es que hoy, poco se habla de la derrota ante Xolos de Tijuana en la fecha 1 de la apertura 2024, pues lo que se robó la atención, fue la presentación de los jugadores previo al inicio del encuentro en la señal de Caliente Televisión, Sonido de un Gallo, esta presentación no pasó desapercibida y ya tuvo repercusión internacional, ya que importantes diarios deportivos, como el OLED de Argentina, calificaron como bizarra la presentación del equipo queretano, mientras que en las redes sociales, es uno de los vídeos más compartidos por cuentas enfocadas a lo deportivo, cabe recordar que esta presentación, fue parte del debut de las transmisiones de Gallos Blancos en la señal de Caliente Televisión, por lo que dicha presentación fue producida por el canal de la Casa de Acuestas, de verdad a este punto Grupo Caliente demuestra que a Querétaro les vale, es increíble que pongan a los jugadores a cacarear, de verdad que es lamentable, y así será mañana con Femenil en su presentación en la televisora y quiero ver como harán la presentación de Xolos en la próxima jornada, harán que ladren como un perro, de verdad es increíble, pero bueno, que más queda, arranco el torneo, acá estamos con el Gallo Blanco, que este es el comienzo en donde desde ahora espero que le callen la boca buenas alegrías, sin nada más que decir saludos a todos, preparen la botana y nos vemos el próximo viernes, saludos. ¡Gracias!